Es completamente falso y voy a partir de una lógica que aquí tendríamos que establecer. Vamos con el caso del CERCOP. Quien ocupó el CERCOP durante estos 22 meses fue la excandidata a la vicepresidenta de la Izquierda Democrática en su momento, junto a Javier Herbas, como fórmula. Algunos periodistas han alegado que le estamos quitando la ID para darle supuestamente a la ID. Es decir, ¿cuál es la lógica que se está estableciendo allí? Los cambios aquí son muy simples. Después del 5 de febrero, en las elecciones de la consulta popular, el presidente de la República reconoció los resultados de que se estaban haciendo las cosas en muchos sentidos mal. El tema del CERCOP responde a las compras públicas que afectan temas como la medicina, temas como el armamento, temas como muchos elementos que la ciudadanía ha sido crítica con el gobierno. Si el pueblo ecuatoriano nos ha dicho que lo están haciendo mal y nosotros hacemos los cambios, ¿por qué ahora se nos acusa de que simplemente nos estamos vendiendo? Es decir, al final del día en la política es palo porque bogas y palo porque no bogas. O sea, niña categóricamente que no hay un reparto. Niña categóricamente asambleísta que no hay un reparto. Nosotros establecemos que aquí no hay reparto. Y que lamentablemente la política ecuatoriana, encontrarse un gobierno que no está dispuesto a repartir, también por eso ya estamos donde estamos, frente a quienes pretendieron que desde un inicio le repartamos el país.